Buenas tardes, mi nombre es Valentina Jiménez Madera, curso séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, C.S.A.R. Lamar. ¿Cómo ha sido pasar de la teoría a la práctica? Bueno, pasar de la teoría a la práctica siempre es enfrentarse a un cambio, a una metamorfosis, porque como estudiantes salir del aula de clases o de la teoría y enfrentarse a la realidad social y jurídica y atender un caso de frente, siempre es evidenciar la realidad, ya que al momento de atender o asistir al usuario que se presenta a consultorio jurídico, es donde nos enfrentamos a aplicar los conocimientos que posteriormente o con anterioridad ya hemos aprendido. ¿Cómo han sido esas fases de tu práctica? Bueno, ok, claro bien, esto ¿cómo se lleva a cabo? Lo realizamos de manera práctica, como ya lo mencioné, en una sala de audiencias que cuenta con todas las estipulaciones físicas, técnicas y las herramientas para llevar a cabo toda esa práctica jurídica. Posteriormente, cuando cursamos séptimo semestre, ya entramos de manera oficial a la práctica que ofrece nuestra facultad, que es en el consultorio jurídico y centro de conciliación, donde los estudiantes de séptimo semestre pueden llevar a cabo veeduría. Comienzan con la fase de veeduría acompañando a los estudiantes de décimo semestre que para ese semestre cursan como conciliadores. Al llegar a la fase de octavo y noveno, nosotros los estudiantes de esta facultad los trasladamos ya a los despachos judiciales, a los centros ordinarios como son los juzgados y otras entidades administrativas y jurídicas como el INPEC, las casas de justicia. Cabe resaltar que también tenemos un convenio con la casa de justicia del distrito, donde también fungimos como conciliadores y prestamos el servicio a la comunidad de manera directa en el centro. Ok. Al llegar a noveno y décimo, ya los estudiantes adelantan procesos y pueden ser abogados en casos específicos de manera gratuita a esta población de escasos recursos cumpliendo con este requisito del servicio social y la proyección social. Por último, al llegar a la etapa de décimo semestre, los estudiantes llegan aquí a consultorio jurídico y fungen como conciliadores. Es el momento en que se atriben al Ministerio de Justicia y logran llevar a cabo y poner en práctica esta solución de conflicto de manera que pueden incentivar entre la comunidad el diálogo para así resolver entre ellos sus verdaderas controversias. ¿Y qué te ha aportado como persona entrar a las prácticas? Bueno, de manera personal puedo decir que llegar a consultorio jurídico y comenzar a practicar como abogado o de alguna manera asumir este rol de defensor, de asesor, me ha hecho sentirme útil para la sociedad y me ha hecho cumplir realmente con los mandamientos y los fines que alberga esta profesión que es servir.